¿Qué onda, brujúrsula? ¿Estás estudiando cómo volar en tu escoba? No, estoy leyendo que lo tonto es contagioso. ¿O sea que alguien me lo contagió? Seguramente me lo pasaste tú cuando te besé. Oye, hablando del beso, ¿sentiste algo? Pues sí. Me sentí algo así como unos labios. Qué tonto eres. ¿Sí? A ver, si fuera tonto, no podría hacer esto. Sí, cualquier tonto puede hacer eso. ¿Quién rompió todos los vasos? Fue ella. Jovencita, tienes que tener más cuidado. Mira nomás, qué barbaridad. Ay, perdónala, Fatima. Ay, qué gratitud, mira eso. Yo ahorita pongo este balón donde ella no lo puede agarrar. Fatima, gratitud. La mamá, que no te mueran. Fue ella. Tavo, ¿estás bien? ¿No te importa lo que hizo tu socio? ¿Qué más da? ¿Qué tienes, Tavo? Si estás así porque le presté a tu MP3 al caradura. ¿Le prestaste mi MP3 al caradura, Fito? ¿Cómo se te ocurre? Pues así nomás. Él me dijo, dame tu MP3. Yo le dije, no te lo doy, te lo presto. Bueno, ya. No importa. Ahorita tengo otros problemas más importantes. Oye, como que Tavo está muy extraño, ¿no crees? Tavo siempre ha sido muy extraño. Igual que tú. Aquí la única persona normal soy yo. Pues si eso es normal. No quiero ni enterarme de que es anormal, ¿eh? Otra vez me vestí a oscuras. Conspiradora Gemeli, ha llegado el momento de acabar con esquimo. Te asimilo y te comprendo, villana Gemeli. Con estas pulgas de Magadascar... No, Madagascar. Por eso, Magadascar. Volviste a decir Madagascar. Es Madagascar. Bueno, ¡eso! Con estas pulgas, la clientela de esquimo saldrá horrorizada como en épocas de exámenes de la maestra gorila. Sí. Y esos pepinillos dejarán de ser el centro de atención. Ay, tú también, Gemeli. Fíjate como malévola. Aunque no puedas decir bien, Madagascar, soy tu fan. ¡Au! Todo úsula. Esquimo es el negocio de Fito y Tabo, un sueño que inició como un pequeño juego. Se conocieron en el patio de recreo, hablando de cómics y juegos de video. Estaban buscando armarla en grande, pero no tenían espacio ni dinero. Entonces, reciclando y usando la cabeza, hicieron realidad lo que empezó como un sueño. Esquimo, esquimo es el lugar donde Fito y Tabo van a armarla. Esquimo, esquimo es el lugar de estar. Fito, a Tabo le pasa algo. Ay, pero ¿por qué dices eso? Se está peinando como de costumbre. ¿Con una cuchara en vez de un cepillo? Tabo, ya dinos qué te pasa. Sí, ya dinos. Si estás y por qué esta bruja no quiere andar contigo, ahorita mismo la vuelvo a besar y le rompo el corazón para vengarte. Perdón, es que ayer vi una película que se llama La boda del mejor amigo. ¿Qué tienes, Tabo? Pues nada, es por mis papás que se siguen peleando mucho últimamente. Primero tenemos que hacer una pequeña prueba. ¡Obvio! Tenemos que ver qué tanto pican estas pulgas de Magadá. ¿Madagascar? Magadá. ¿Madagascar? ¿Y por eso Magadá? ¡Ay, qué Madagascar! ¡Ah! No, no, no. ¿Con quién probamos? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Demasiado feroz. Creo que ya encontré a nuestra primera víctima, villana Gemeli. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Bueno? ¡Ay, sí, claro! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ay, obvio Ah, sí, claro Luego nos vemos, ¿eh? Cuídate Te asimilo y te comprendo, bye Ahora esperemos a ver su reacción Sí, vamos Ya, Tabón, no te pongas así Acuérdate que los papás no siempre están de acuerdo Y seguramente muchas veces van a discutir Ay, sí, socio Es como cuando yo le pido permiso a mi mamá Para quedarme a dormir en tu casa Y voy y le digo Mamá, ¿me puedo quedar a dormir en casa de Tabón? Y me dice ¡Pregúntale a tu papá! Entonces ¡Papá! ¿Quién? Soy yo, tu único hijo ¿Puedo pasar? Pasa ¿Me puedo quedar a dormir en casa de Tabón? No sé, pregúntale a tu mamá No puede estar en el cuarto de allá, el de allá o el de allá No tenemos tantos cuartos Es mi papá Bueno, el punto es que me traen así horas ¿Por eso te tardas tanto cuando te vas a dormir a mi casa? Bueno, por eso y porque luego no encuentro a mi huerfanito Huerfanito es su calcetín de la suerte Me estaba a dormir con un calcetín de la suerte como Fito Sí es un problema Pero que los papás discutan es normal Oye, con mi calcetín huerfanito no te metas Pues sí, pero Mis papás ya no hacen más que discutir Ay, no te preocupes, socio Acuérdate que donde hay hambre no hay pan duro ¿Eso qué tiene que ver? No sé, pero también lo vi en la película de ayer Y tenía muchas ganas de decir Óyeme Perdón, es que ayer también lo vi en la película Y me moría de ganas por hacer Va atrás Bruja Tarado Solterona Baboso Bruncida Bueno, ya Me recuerdan a mis papás Siempre peleándose Ya, Tabón, no te pongas así En verdad no es tan grave lo de tus papás Mis papás se acaban de separar Lo siento Sí, socio, no sabíamos que tus papás se habían separado Y tampoco sabíamos que no te habías puesto desodorante, Fito Así Así que Ya, perdón Pero no Así Fito, huele tanto Fito Huele ¿Todo el chaval? Sería muy difícil ir cortando por todas las mesas y echando las pulguitas, ¿no crees? Te asimilo y te comprendo, patigada Gemeli Pues al parecer tenemos la suerte con nosotras Porque ahorita se están reuniendo allá ¡Vamos! Ahorita vengo, voy a ver qué está pasando Con permiso Con permiso, con permiso Con permiso Mucho, mucho, ¿qué estás haciendo? Párate y deja de bailar ¡Ay! No estoy bailando, no estoy bailando Lo que pasa es que me pica todo mucho, pero mucho ¡Ay, sí, cómo no! A ver, chavos Ya aquí ya no hay nada que ver Váyanse todos a sus mesas, por favor ¡Ya! Váyanse todos a sus mesas Circulando, circulando ¡Circulando! Mucho, mucho No puedes estar dando ese tipo de espectáculos Oye, ¿no has pensado en meterte a clases de baile? Bueno, pues Pues ahora que lo mencionas Ay, no estaría nada mal Pero, en serio Hace ratito No estaba bailando Lo que pasa es que De repente me empezó ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Comezuna! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira Ya pusiste de moda tu cochino baile Amigo, no puedes estar bailando así Los derechos exclusivos de ese baile son de mi amigo Que ya lo registró No estoy bailando Me pica todo el cuerpo ¡Ja! Esa excusa también me la dijo mi amigo No cabe duda En este mundo ya no se puede encontrar gente original ¡Ay, ay! ¡Pito! Hay algo Como una... Como una plaga Que está atacando a todos los chavos de esquino Ay, sí, a ver, pruébalo Mira, mira Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Aquí? Acá ¿Ves? ¿Oíste? ¿Y eso qué? No puede ser Hay una plaga que está atacando a los chavos de esquino ¡Sí! ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! Si estoy calmado Nada más tengo comensura ¡Cálmame! ¡Cálmame! ¡Tranquilízame! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Eh, eh, ya Oh, oh, Fito Oh Tavo no se puede enterar de esto Tenemos que deshacernos de la plaga sin que él se entere Oigan Oigan, chavos Ya acomoden las mesas, ¿sí? ¿Morfis? Gracias Qué amables Ay, creativa Gemeli Me siento como en el casting de la película La comezón endemoniada 3 La venganza de las abominables chinges Te asimila y te comprenda, Luminaria Gemeli No puedo creer lo bueno que salieron estas pulgas de Magadá ¡Ay, de Madagascar! ¡Ay, de Madagascar! Pinto ¿Qué está pasando con la gente? Nada, nada Es una roda de capoeira masiva que organizó mucho, mucho Tavo, te habla Fátima en la cocina que tienes que ir para allá Ya, apúrate, es urgente Sí, voy, voy Úrsula, me tienes que ayudar Hay unos animalitos ¿Cómo se llaman estos pequeñitos que son nocivos para la sociedad? Pitos Esos Digo, no, Úrsula, esto no es una broma En serio, hay animalitos chiquitos que le están picando a los chavos de esquimo ¿Hay una plaga en esquimo? Y yo que creí que con las gemelas ya era suficiente Sí, ya sé, me tienes que ayudar a deshacernos de la plaga Pero todo esto sin que se dé cuenta Tavo Ya serían demasiadas malas noticias en un solo día para él Sí, tienes razón Esa plaga podría acabar con Tavo Tenemos que hacer algo Adelante, por favor, déjenme atenderlos ¿Qué pasó aquí? Estás más desarreglado que Fito recién levantado Fito Perdón, ¿quién es Fito? Soy yo socio, ¿qué no me reconoces? Lo siento Aquí mis únicos socios son ellos ¡Malditos! ¿Qué le han hecho? ¿Cómo? Perdón, déjenles traduzco Dicen que aprovecharon la separación de mis padres para así lograr enloquecerme y hacerme su único socio y esclavo No, eso no puede ser ¡Fito, acabemos con ellos! Así no, tarado Para eso traes el insecticida Pito, el insecticida no es para que lo ahorques, es para que se lo eches A ver, Pito Es para que se lo rocíes ¿Qué dice el señor? Traducción Te está diciendo bruja ¿Bruja? ¡Bruja! Te estoy diciendo que tenemos que hacer algo para deshacernos de la plaga Sí, no sé si ya me dio el comezón o me atacaron las pulgas Pues es que en tu cabello han de encontrar un paraíso Lo voy a tomar como un cumplido Tómalo como el insulto que fue Y bueno, ya, entremos en acción Lo primero que tenemos que hacer es buscar repelentes ¿Servirían fotos tuyas? Tómalo como el insulto que fue Voy a la bodega a buscar repelentes ¡Ay, Gemeli! No hay como contemplar todo, todo el caos de esquimote desde aquí Lejos de los contaminados Y descansando como las reinas que somos ¡Poder, Gemelo! Yo también, es que aquí está muy cómodo, princesa Toma, Fito Rocíate esto para evitar que la plaga te ataque Yo mientras voy a ir con Xi Y el pobre ya no aguanta la comezón ¡No, tarado! ¡No es desodorante! Tranquilo, Xi, es por tu bien Fito, ¿le dijiste mucho, mucho que tenía que rociar a los clientes discretamente? ¿Sí? Fito, ¿le dijiste mucho, mucho que discretamente tenía que rociar a los clientes? ¿O le dijiste discretamente que tenía que rociar a los clientes? ¿Cuál es la diferencia? Mucho, mucho, espérate No podemos dejar que Tabo se dé cuenta Yo creo que lo mejor es que le digamos a los clientes Que estamos dando muestras de perfume gratis Para que se dejen rociar No, es que no lo puedo entender Esquimo siempre fue un lugar higiénico y pulcro Y de repente al día siguiente ¡Caput! ¿Por qué todos se mueven así, eh? Pues por la plaga de pulgas ¿Esquimo tiene una plaga de pulgas? Digo, por las clases de aerobics ¡Vamos, chicos! Y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis Siete y ocho Uno y dos, tres, cuatro, cinco, seis Arriba, abajo Arriba, abajo La sesión de hoy estuvo increíble Gracias ¿Ya acabaste? Ya, ya acabó la sesión de hoy ¿Me escuchaste? ¿Ya acabaste? Sonríe, socio Todo en cámara escondida Mira, el rociador es una cámara Mira, socio, no me tienes que mentir Si hay una plaga en esquimo Pues primero hay que rociar A todos los clientes con repelente Y ya que se vayan todos Buscamos una manera de acabar con la plaga Y ya Mucho, mucho Ve a rociar a los clientes con repelente Como te lo pedí Sí Pues me entré en shock con la noticia Pero tampoco le he visto sonreír Ni una vez en el día Tenemos que arrancarle Cuando menos una sonrisa Sí Tenemos que hacer algo Esto está más divertido Que el último concierto que dio Shakira Ay, pues es que hemos visto Más movimientos de caderas aquí Te asimilo y te comprendo Sarcástica gemelina Soy tu fan ¿Podrías regalarme un autógrafo? Por favor Solo si tú me das el tuyo Bye Ay, pero ¿cómo te llamas? Nori ¿Cómo te llamas? Nora Ay, ya lo sabía Ay, ya lo sabía Mira, Tabo, Tabo ¿Quién me va a soltar una sotuicita? Mira La pelotita La pelotita Evita Ay Se cayeron las pelotitas Para que se rea él, no tú Observadora gemelí ¿Te das cuenta de que ya nadie se está rascando? Sí Ese mucho, mucho Les puso repelente o algo así ¿Y los pepinillos? ¿Dónde están? Yo me hacía un chiste buenísimo Con el que seguro te vas a reír Mira Está un tipo hablando por teléfono y pregunta Disculpe Ahí es el 57693849 Y le responden Sí No Sí No Sí No No Qué malo estuvo ese chiste Ay, seguro ni le entendiste Hola, chavos ¿Qué hacen? Pues aquí tratando de hacer reír a Tabo Ay, ¿ya probaron con las cosquillas? No Ay, venga mi chiquito Venga mi vida Aprendan No funcionan Ay, miren a mucho, mucho Ay, miren a mucho, mucho Ay, miren a mucho ¿Qué me hagas cosquillas? No, Fátima, ya no me hagas cosquillas Ya, Fátima, ya Ya, ya ¿Y tú de qué te ríes? Es tu chiste Estuvo buenísimo Ya lo entendí Seis sí Cinco no Cuatro sí Tres no Siete sí Y nueve No, no lo entendí Eh, por cierto, chicos Ya todos los chavos de esquimo tienen repelente ¿Qué hacen aquí riendose y revolcándose? Deberían de estar preocupados por lo que le pasó a los muchachos Ay, no ¡Las pulgas! Con que ustedes fueron, gemelas No Ay, no Ay, no ¡Me pica! ¡Me pica! ¿Las pulgas de Magharatar? ¡Mas hagas cosquillas! Ay, por eso, Magharatar Ay, no, Magharatar Ay, ya ráscame Mira, mira, mira No te burles, te finillo Mejor danos de tu repelente Eh, solo se va a adelantar Ahora, brinquen como pulguitas No, no, no Pero con cara de pulguitas y todo ¿Quién iba a pensar que a Tavo iba a volver a sonreír Viendo a las repetidas rascándose? Tavo, no te preocupes por tus papás Una separación es difícil Pero recuerda que lo sigues teniendo a los dos Y además separados van a tener menos problemas Sí, socio Velo por el lado positivo Vas a tener dos navidades Dos regalos de cumpleaños Dos casas Gracias Se portaron increíble conmigo Ojalá Me entiendan y me ayuden Claro Siempre puedes contar con nosotros Eh, bueno, bueno, bueno Ya nada más falta eliminar las pulgas de aquí Y listo, ¿eh? Yo creo que hay que traer un animalito Para que se le suban todas las pulguitas Y se vayan de acá Sí Yo me encargo de eso Vámonos mucho, mucho Vamos Gustavo Supiste lidiar muy bien con la situación Pito, ¿de verdad crees que podamos engañar a las pulgas? Shhh Te van a escuchar mucho, mucho Mejor ladra Bien, mucho Bien Ahora la pata Ahora rueda mucho, mucho Digo, creo que ya cayeron algunas Sí, sigue así mucho Buen perro Buen perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!